Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. A partir de este momento eres imprescindible para el futuro de este país. Pues con mucha ayuda, con mucha ayuda. Yo ahora pido muchas veces perdón cuando hago cualquier imitación colombiana o de acento. Pido muchas disculpas porque es mucho más complejo que todo eso. Lo conseguí con mucha ayuda allí. Lo bueno de todo es que todos los actores eran de Medellín. Había miembros de la familia del verdadero Héctor Abad Gómez con nosotros en el rodaje y tenían esa especie de carencia del paisa suave, del paisa que ha estudiado, que va a la universidad o que a veces habla didácticamente ante profesores. Es una familia culta y entonces tienen esa especie de paisa suavizado. Y yo se lo copié entero, claro. Sabes que yo ahora amo Colombia. Pero claro, Colombia han sido ya dos proyectos, casi un año de mi vida allí. Y este proyecto ha sido vital. O sea, amo mucho lo que me pasó allí con este proyecto, con esta película. Entonces, ya no sé dirimir lo que es realidad y ficción, lo que dejamos en el alma en unas películas y lo que aprendes y lo que dejas tú de ti en las películas. Entonces, ahí es un territorio donde la emoción te puede a la practicidad. O sea, donde todo lo que has estado trabajando por la película o todo lo que has hecho el esfuerzo rodeado de esa gente maravillosa y intentando conocer una realidad pequeñísima de Colombia. Porque te da, en el fondo, sigues siendo un turista. Te da un 1%. El viaje que hice en Perú durante un mes rodando allí, en el fondo te conviertes en un turista que observa porque no puedes entrar dentro de la idiosincrasia de la realidad. Pero tener estas posibilidades como actor es enriquecedor. Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que Latinoamérica ha sido, a nivel creativo, a nivel cinematográfico, ha sido más utilizada de una forma más secundaria. O sea, quiero decir, ahora hay unas producciones, quiero decir, las producciones de Pedro Almodóvar últimamente son películas impresionantes. O sea, hay unas coproducciones mucho más interesantes en los últimos años. Han venido las plataformas estas gigantescas a demostrarnos que la línea de creatividad debería ser mucho más habitual y mucho más de igual a igual. El talento latinoamericano en los festivales de cine más famosos del mundo ha sido máximo. O sea, no solamente por el Agente Topo o La Llorona o la película mexicana o nuestra película, que estaban muy cerca de la carrera de los Oscars. O sea, hay mucho talento allí. Y lo sabíamos. Es verdad que tenemos que acortar el Océano Atlántico de alguna forma para que vayamos yendo y viniendo de una forma mucho más orgánica, mucho más habitual, mucho más normal. Para que los acentos de los argentinos y de los colombianos y de las brasileñas, incluso, formen parte de las familias aquí, porque la inmigración está aquí y ya no sois inmigrantes de primera generación o de segunda, sino ya inmigrantes de muchas otras generaciones. Entonces, la sociedad tiene que verbalizar la realidad y tenemos que estar mucho más pendientes de Hispanoamérica, sobre todo porque a nivel de talento es impresionante el que hay. Miguel Valladares es un productor increíble, gran amigo, que me llevó a hacer una participación en una película. Y se estrenaba un musical sobre Chabuca Granda. Y entonces me dijeron, ¿Te apetece venir al musical de Chabuca? Bueno, es una cantante muy famosa. Le digo, sí, claro, conozco a Chabuca Granda. ¿Sí? Ah, bueno, pues venga, venga, con nosotros. Entonces me llevaron al musical de Chabuca, conocí a varios de los cantantes y tal. Y entonces, cuando se cantaba, cuando salía la cantante a cantar La flor de la canela, el teatro entero se ponía de pie y cantaba La flor de la canela o Fina estampa o cualquiera de sus canciones. Y evidentemente yo me puse de pie y me puse a cantar las canciones. Y entonces el productor se giró y me dijo, ¿pero cómo conoces esta canción? Y le dije, porque forma parte de mi educación sentimental. Porque Chabuca Granda, que en la voz de María Dolores Pradera hemos conocido sus canciones, las de Atahualpa Yupangi, las de Mercedes Sosa y las de muchos otros cantantes venezolanos desde México hasta Argentina. O sea, vosotros también formáis parte de nosotros. No solamente nosotros fuimos los que vinimos aquí y destrozamos, sino que esto ha sido un hilo del que no somos conscientes todos. Entonces, esto que me ha pasado con Colombia, que nos ha pasado a Fernando y a mí en esta historia, forma parte de la lógica, de lo que debería ser. Y ha sido un viaje precioso y espero que haya muchos más y que muchos compañeros y compañeras se animen a viajar desde allí hacia aquí, desde aquí hacia allí. Porque debemos ser una familia que interactúe y que hable y que genere y que estemos juntos siempre. Bueno, yo creo que la vacunación es fundamental. O sea, nos va a dar una sensación de mayor libertad, sobre todo a todos los mayores que ya están vacunados si no sabes la alegría que tenemos aquí por nuestros padres, nuestros abuelos, por nuestros... Imagínate. O sea, y sobre todo, verles esperanzados y verles respirando, ¿no? Y decir, qué bien. O sea, estamos fuera de peligro. Es que es algo que estaba lejano y... Fundamentalmente la vacunación nos va a dar otra sensación. Los cines están abiertos, los teatros están abiertos. No ha habido contagios. La cultura es segura. Podemos ir al cine, podemos disfrutar de esta película y de muchas otras cosas más, ¿no? Sí, es cierto que sentimental se estrenó en un momento de ola enorme y estamos en un momento de pandemia muy agresivo, ¿no? Ahora mismo tenemos que cuidarnos muchísimo. Es un momento donde hay que cuidarse de verdad porque tenemos como una especie de relajación y no es tal, ¿no? Hay muchos muertos todavía. Hay mucha gente que está pasándolo muy mal en los hospitales. Y... Y bueno, lo que sí pienso es que la cultura sigue sanando. O sea, la gente se agarra como nada a la ficción ahora que la realidad está siendo tan difícil. Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. A partir de este momento, eres imprescindible para el futuro de este país. ¡Gracias por ver el próximo vídeo!